Con una inversión de más de 14 millones de pesos, se reinauguró el Centro de Asistencia de Desarrollo Infantil Nº 1 del DIF estatal. Los detalles técnicos de las adecuaciones quedaron a cargo del titular de la SICOM, Miguel Ángel Romero Navarro. Toda la zona de los pasillos de atrás tenía una serie de humedades y deficiencias muy grandes, precisamente se convertían en espacios que hasta perdían los temas de higiene básicos, las aulas también estaban muy mal, todos los pisos estaban prácticamente destruidos, los pisos cerámicos, el domo que se retiró también y que se remodeló en esta zona, se creó una velaria para ponerle sombra en la zona del estacionamiento y en fin, esto representa una serie de acciones que han convertido a esta, más que en una remodelación prácticamente quedó nuevo, es como una construcción nueva, que si lo hubiéramos visto antes, pues la verdad es que la diferencia es totalmente del cielo a la tierra. Comentarles, señor gobernador, doctora Blanquita, el monto de la inversión en esta importante infraestructura es de 14 millones 100 mil pesos. Por su parte, la presidenta del DIF estatal, Blanca Rivera Río de Lozano, agradeció el trabajo que realizan todos los involucrados en este proyecto, principalmente al gobernador del estado, a quien ella llama cariñosamente Carlitos, a quien no se cansó de agradecerle el compromiso con el DIF y con las familias de Aguascalientes. También tendrán acceso a una formación artística al uso de la tecnología, con lo que estaremos contribuyendo a que potencialicen sus habilidades desde temprana edad. ¿Les gusta jugar con las computadoras, mis amores? ¿Les gusta cantar y bailar? ¡Ay, qué hermosos! En la administración de Carlitos, del señor gobernador, el DIF estatal, que me orgullezco en presidir, se ha dado a la tarea de emprender programas y acciones que realmente favorezcan a nuestras niñas y niños. En su participación y totalmente fuera de protocolo, el gobernador del estado declinó el uso de la palabra y prefirió pasar el micrófono a los niños del lugar, quienes mandaron saludos a sus papás y agradecieron las nuevas instalaciones, para finalmente el gobernador agradecerlo a los presentes y señalar que ya había hablado demasiado. ¡Buenos días! ¡Buenos días! A ver, ¿quién está su mamá aquí o su papá? ¿Quién quiere saludarlas? A ver, ¿salúdalos? ¡Buenos días, mamá! ¿Cómo va a ver? ¡Ay, yo! En las instalaciones que hicieron de los juegos. ¿Usted? Sí. A ver. El DIF es un amor y cada vez que se pone bien, es un amor que todos ven aquí y se den una maestad, todos juntos como familia. Gracias por esta escuela muy bonita. Cabe señalar que este CADI 1 se imparte clases de preescolar a tiempo completo y opera de manera conjunta entre el DIF estatal y el Instituto de Educación de Aguascalientes. Con imágenes de Gerardo Santoyo para mi ciudad, Adrián Martínez.